¿Qué es lo que hago para comer tanto y no engordar? ¿Cómo me suplemento y cuál es mi alimentación para llevar este tipo de retos? Y lo más importante, ¿cuál es mi entrenamiento para poder convertir toda esa comida en simplemente energía? Yo soy Ale y hoy les voy a contar un poco sobre mi estilo de vida. Les voy a hablar de la alimentación que llevo, la suplementación y por supuesto los entrenamientos que llevo para poder hacer estas competencias y mantenerme en forma. Este es mi primer video documentando mi estilo de vida, espero que les guste mucho. Hoy toca día de pierna, mi tercer músculo favorito para entrenar. Así que vamos para allá y les voy a mostrar un poco de mi rutina, amigos. ¿Qué tal amigos? Buenos días, son las seis y media de la mañana. Vamos a comenzar con las rutinas del día de hoy. El día de hoy nos va a tocar entrenar pierna. Tengo que apurarme porque hoy tengo que editar algunos videos. Pues ya, voy a comenzar con mi rutina. Miren esto, realmente duermo como loco. Yo soy del tipo de personas que no puede dormir quieto. No tengo insomnio, realmente yo tengo un sueño muy pesado, pero sí duermo muy loco. Pero díganme que no soy el único en 2023 que sigue usando este tipo de cobijas. De venadito, de osito. Están súper calientitas y a mí me gustan bastante. Honestamente a mí me parece muy práctico el cardio hit. Una buena alternativa para quemar bastante grasa sin perder músculo. De hecho te da bastante resistencia. Entonces lo que yo hago al menos dos veces por semana es hacer cardio hit. En la mañana, en ayunas y también en la noche después de mis entrenamientos. Hacer unos 10 minutos de cardio. Un poco de abdomen. Porque mi dieta es muy rica en carbohidratos. En cuestión de las grasas procuro consumir grasas buenas. Alimentos que tengan buenos ácidos grasos. Como las nueces, el pescado, el salmón. Y ahorita mismo, antes de comenzar, sé que voy a estar en ayunas. Pero miren, allí tengo mis suplementos. Yo la verdad sigo experimentando con las proteínas, honestamente. Ahorita estoy intentando probar esta que ven aquí. Es la Carnivore. Es buena. Me gusta el sabor. Me llama la atención que es a base de hernera de res. Por mientras, ahorita les puedo decir que lo que consumo en ayunas, antes de comenzar mi entrenamiento, siempre es esto que ven aquí. Son cápsulas de omega 3. Son muy, muy buenas. Consumo una por día. Créanme que esto es muy, muy vital. Si tienen la oportunidad y si están entrenando, comprense unas cápsulas de omega 3 y les van a servir bastante. Vamos a tomar esto y vamos a comenzar con el entrenamiento de cardio hit. Les voy a mostrar un poco de lo que hago en cardio hit, aunque no por completo. Eso lo voy a dejar para un próximo video. Recuerden siempre caventar antes de hacer cualquier entrenamiento, porque no queremos tener lesiones, ¿verdad? Acomuncia. Siempre con el cardio hit van a sudar bastante. Pienso que activan mucho su cuerpo, trabajan todos los músculos, tienen más condición y queman grasa. Ahora mismo yo estoy muy, muy agitado, pero créanme que se siente muy, muy padre poder entrenar así. El cardio hit me gusta bastante, bastante. Como pueden ver, hay sentadillas explosivas, burpees, trotamiento. En sí, aquí se trabajan mucho, mucho pantorrillas, pierna, abdomen, pecho con los burpees. También algunas flexiones, brazos. Aquí trabajan todo, todo. Me parece un muy, muy buen entrenamiento que les recomiendo hacer. Y no es mentira, ¿eh? Pueden ver cómo estoy sudando. Sí es bastantito. Pero bueno, ahorita me voy a tomar una ducha y les voy a mostrar mi siguiente comida. Miren, aquí les muestro mi proteína. Son dos cubes de proteína. Le agrego platanito. Es una fuente de potasio y de energía. Yo trato de consumir plátano en mi proteína y después de mi entrenamiento. También le voy a poner un poquito de avena. Yo quiero mostrarles en este video que para llevar una buena alimentación no es necesario comprar cosas caras. Yo realmente siempre compro cosas que encuentro en los supermercados de mi localidad. Como un 3B, un Neto. Allí venden muy, muy buenas cosas. Obviamente las proteínas sí las van a conseguir en un gimnasio, por ejemplo. O una tienda de suplementos. Pero todo lo demás, todo lo que consumo es completamente de un supermercado. Incluso las cosas que venden en mi mercado son muy, muy buenas. Y también consumo una naranja. No consumo nada de carbohidratos provenientes de harinas como pan dulce. Nada, nada, no tomo nada de azúcar morena. Pero procuro consumir azúcar proveniente de la fruta. Me gusta mucho la fruta. Si no tengo naranja, puedo consumir piña. E incluso en los ratos de comida procuro tomar refrescos sin azúcar. Aunque algunas veces no se puede. En la menor cantidad posible de azúcar que pueda consumir, estoy contento con eso. Por cierto, si se lo preguntaban, la proteína se puede preparar con leche. Pero procuren que sea baja en grasa. O si ustedes no pueden tomar leche, tomen deslactosada o tomenla con agua. Realmente ya tiene los carbohidratos necesarios, la proteína. Porque esta es ganadora, la que yo tomo es ganadora. Y recuerden muy bien sus objetivos. Si ustedes no quieren ganar más peso, pero quieren mantener una buena musculatura. Procuren que su proteína sea de buena calidad y que no tenga carbohidratos. Ya, si ustedes quieren subir su masa muscular, las ganadoras son muy buenas. Yo las he probado y me han servido. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Yo las he probado y me han servido. Ok, ahorita ya es la hora de mi comida. Ya esta es mi segunda comida. Estuve editando y yo tengo un problema con la edición. Siempre que estoy editando, soy un chico que necesita lentes. Sé que en los videos a veces no salgo con ellos. Pero después de 5 horas ya los necesito, ¿no? Y entonces cuando estoy editando se cansa mucho mi vista. Ahorita ya esta es como un break. Es mi segunda comida. Como pueden ver, esto es carne. Yo compré bistec de res. Esto es pasta solamente. Al bistec de res yo le puse brócoli. Me encanta el brócoli y es un muy buen antioxidante. Y unas papitas fritas con aceite de olivo. Además al bistec yo le puse pimentón dulce. Esto le da muy buen sabor. Es un buen sazonador. Y pimienta negra molida. Está muy, muy bueno. Y también tengo aquí un sobre para mostrarles la porción de pasta que estoy comiendo yo. Ahorita es uno de estos sobres de pasta. Miren, hasta esto es muy económico. Me gusta mucho el sabor de la pasta. Esta pasta la consiguen en cualquier tipo de mercado. Yo la consigo en el 3B. Por 5.50 más o menos. 25 centavos de dólar. Es muy, muy bueno y muy económico. Y haciendo cuentas, pues también no sale caro. Yo la verdad compro mi despensa un día, el domingo, para toda la semana. Pero pues el brócoli no está caro. Y el bistec, yo consumo medio kilo de carne al día. Ya sea bistec de res, pechuga o salmón o atún. Dividido en mis comidas. Tan solo del bistec de res fueron 90 pesos. Me compré 10 pesitos de tortillas. Porque obviamente no puedo comer sin tortillas. Además son muy buenas. Y nos aportan muy buenos nutrientes. Es una buena fuente de energía. Por los carbohidratos, por supuesto. Esto lo cociné en el vapor. Tampoco le agregué sal. Porque me parece que tiene muy buen sabor. Y así de por sí la carne natural. Pero sí es cierto que me encanta mucho la salsa. El picante. Entonces yo tengo esta salsa. Y la verdad es que me gusta mucho. Esto se me está haciendo agua a la boca ya siempre. Unos taquitos de carne. Con esta salsa, saben muy ricos. Y por supuesto, ya han visto que en los retos yo siempre agrego limón. Y es lo que voy a comer. Una comida de solteros. Porque vivo solo. Yo vivo solo. Soy soltero. Vivo en mi departamento. Y siempre me cocino. Pero créanme que me encanta. Siempre me ha gustado mucho cocinar. Así como crecía mi gusto desde niño por cocinar. También crecía mi gusto por comer. Entonces creo que eso ya lo traigo desde siempre. Creo que me gusta mucho. Me divierto mucho. Incluso hay veces en las que preparo recetas para mí. Yo trato de variar mis comidas. Trato de no hacerlo todo monótono. No puedo decir que como pechuga y arroz siempre. Trato de hacer comidas distintas que me aporten los mismos valores nutricionales. Una dieta no tiene que ser monótona. Ustedes pueden crear su dieta con diferentes comidas. Adecuarla a lo que ustedes necesiten. No necesariamente tienen que matarse de hambre o comer cosas insípidas. Este es un claro ejemplo. Siempre ocupen la comida como una fuente de energía. Un poquito de salsita. No se imaginan lo rico que sabe esto. Es que yo combino así mi comida saludable con esto que es como el toque garnachero. Y sabe delicioso. De verdad ustedes no tienen una idea. Traten de innovar así sus comidas. Y les aseguro que una dieta no se les va a hacer pesada. Esto es el mejor consejo que yo les puedo dar en cuestión de la alimentación. Ya con la acidez del limón y el picor de la salsa. Esta carne va a salar bien rica. Pero si esta picosa eh. Pues esta buena. Esta muy muy rica. Y créanme que soy bueno comiendo picante eh. Y no es mentira eh. Miren. Como pueden ver. Esto es de utilería. La verdad es que me lo llevé porque me gustó mucho. El día de la lita hicieron esta competencia. Aquí fueron varias personas. Y yo fui el único que logró comerse 70 bols de habanero en 3 minutos. Y pues me gané 10 mil pesos. De hecho hay un reto que me han pedido bastante. Que es el de la hamburguesa más picante. El problema que tengo allí. Es que la hamburguesa te la tienes que comer con papas y un litro de cerveza. Tengo un problema yo con el alcohólico. No me gusta para nada. La última vez que consumí fue a los 18 años. Y de allí me di cuenta que no era lo mío. Y yo mismo me hice el propósito de no volver a tomar. Porque nunca tomé el gusto. Tomé antes de ese tiempo unas dos o tres veces. Y nunca nunca me gustó el alcohólico. O sea el sabor. Los efectos que me causó. Pero en general creo que el sabor simplemente no, no me gustó. Me gusta mucho convivir con las personas. Claro que sí. Pero no me gusta el alcohol. Entonces creo que eso no lo podría hacer. Fallaría allí. Y yo creo que en parte está muy bien. Cosas que yo de plano no podría hacer. Sería consumir bebidas alcohólicas. Nada, nada. Y el tabaco. Para nada. No me gusta fumar. Creo que me gusta que pase así. Porque ya es parte de mí. O sea digo yo. No me gusta. No me llama la atención. No es así como de. Ay se me antoja. Pero tengo que hacer mi dieta. Y yo entiendo que eso es difícil para algunas personas. Yo lo veo con algunas personas que les cuesta un poco dejar el alcohol o que se les antoja. Me siento orgulloso en esa parte de mí. Porque es otro punto que tengo a favor. En cuestión de mis hábitos. Es un hábito bueno. Es un hábito bueno. Y yo creo que es un hábito bueno. Fueron 250 gramos de carne. 200 gramos de pasta cocida. 150 gramos de brocoli. Dos papas. Aproximadamente 60 gramos cada una. Y cuatro tortillas. Es lo que comí ahorita. Algunas veces llego a comer un poco más. Eso depende del número de comidas que haga. Y es que un consejo que yo les doy. Es que acoplen su dieta a su estilo de vida. Yo entiendo que debido a los labores. Como el trabajo. Los deberes. Cualquier cosa que tengamos que hacer. No podemos llevar siempre a la hora exacta las comidas. Yo en lo personal. A mi lo que me ha servido. No me baso en la cantidad de comidas que hago. Sino más bien en alcanzar el límite calórico. Al que debo llegar al final del día. Que es lo más más importante para mi. Y bueno ya. Ahora voy a recoger todo esto. Y voy a seguir editando. Y pasaré a la siguiente comida. Porque todavía como algo antes de irme al gimnasio. Y les voy a enseñar mi entrenamiento. Así que vamos para allá amigos. Amigos ya volví con ustedes. Se me hizo muy tarde. Tuve que además de editar. Ir al centro. Y bueno fue un relajo. Ahorita ya tengo que apurarme para ir al gimnasio. Pero les comento. Les dije que iba a ser una comida antes de irme nuevamente. Voy a comer un poco de lo que me sobró de carne. Bueno más bien lo que me sobró. Que eran 250 gramos. Me los voy a comer con un plátano. Para tener energía durante el gimnasio. Y nada más. No me quiero muy pesado. No me gusta entrenar con el estómago así muy muy lleno. Y les comento. Ahorita lo que tengo aquí es creatina. La creatina es muy buena si ustedes están entrenando. Es lo que yo tomo antes de entrenar. Y algunas veces cuando me siento cansado. Aunque hoy no fue el caso. Llego a tomar pre-entreno. Este es muy conocido. Es psicótico. Pero este está muy pesado. Tiene mucha cafeína. Entonces yo la verdad. Este nada más. Si llego a tomarme. Toco la mitad del Q. Porque está muy muy pesado. Yo les recomiendo que. Si lo llegan a tomar. Le dan las indicaciones. Porque tienen que tomar la mitad para empezar. Y yo la primera vez que lo compré. Lo tomé. Y me tomé el cup completo. Y ahí se siente horrible. Solamente les recomiendo que se tomen la mitad. Y ya pues poco a poco. Y si no que prueben con otros pre-entrenos. Yo he probado otros. Pero la verdad ahorita. No he encontrado uno así súper súper bueno. Pero pues estoy en la búsqueda todavía. Como sea. Hoy no voy a tomar eso. Yo solamente mi creatina. Voy a comer. Y vámonos para el gimnasio amigos. Por si les quedaba duda de que si estaba comiendo. Eso es lo que me queda de mi bistec. Igual lo preparé como la tarde. Y ahorita ya nada más me voy a comer un platanito. Ok amigos. Pues ya llegamos aquí al gimnasio. Está aquí a mis espaldas. Este gimnasio está súper padre. Yo tengo una anualidad aquí. El primer piso es para pierna. El segundo es para torso. Pecho y espalda y brazos. Y el tercero es para los que quieran hacer crossfit. Y un poco de cardio. Ahorita les voy a mostrar qué tal está. Pero bueno. Vamos a entrenar porque se está haciendo más tarde. Pues bueno. Vamos a empezar con el entrenamiento de pierna. Hoy toca cuadriceps. Es el tercer músculo que me gusta trabajar. Después del pecho y la espalda. Siempre digo que una buena saltadilla es hasta abajo. Ahorita vas a poner un disco para llevar un poco los talones. Y hacer más enfoque en el cuadriceps. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Y ahorita ya terminé la rutina de piernas Me aventé en unos ejercicios para quadriceps, también para glúteos y un poco de femoraje Ahora vamos a subir al tercer curso del gimnasio para poder hacer cardio Ya quedó listo, ya terminé la rutina de piernas, si fue un poco agotadora Ya terminé también de hacer algunas abdominales y pues ya van a cerrar el gimnasio, faltan 5 minutos Mi gimnasio lo cierran a las 10 de la noche, así que mejor me voy a apurar Y voy a llegar a hacer mi licuado de proteína y hacer mi última cena, así que vamos para allá Ok amigos, ya tenemos aquí lista la proteína Ya llegué por fin a mi departamento, fue un largo día la verdad, ya estoy un poco agotado Ahorita voy a cenar, voy a ver una película, tenía muchas ganas de descansar y me voy a dormir Otra cosa muy importante dentro de mi entrenamiento por supuesto y dentro de mi rutina es tener un descanso Tengo que dormir entre 6 y 8 horas para poder ver resultados en el gimnasio Es cuando tenemos mayor crecimiento muscular Recuerden, es muy importante el descanso porque si no descansan no van a crecer o les va a costar bastante Bueno, ahorita lo que voy a hacer yo, me voy a comer estos huevos, los voy a poner a cocer Son 5 huevos y voy a tomar mi proteína, ahorita la voy a preparar con un plátano y por supuesto rayos No creo que se alcance a ver, no, no estoy seguro, pero ya, ya se va a acabar Esta me sirvió mucho y me gusta bastante, la verdad es que esta yo la compré Ya había escuchado de ella y la compré aquí en mi gimnasio donde voy Ese gimnasio está súper cool, quería mostrarles un poquito más cuando salí, pero es que cierran a las 10 y yo siempre, siempre Soy de los últimos, siempre salgo al último minuto del gimnasio La calle donde está el gimnasio donde acudo está muy muy sola Entonces me da un poquito de pendiente grabar con la cámara, allí afuera Pues ya, por fin un merecido descanso Ya me tomé mi proteína Ahorita se están cociendo los huevos que me voy a comer Mientras estoy terminando de ver mi película Es Spider-Man sin camino a casa Esta película está súper súper genial Yo la verdad no me la perdí, no me perdí ninguna película de Marvel Todas las fui a ver al cine y esta estuvo súper súper genial, esta me causó muchas muchas emociones Incluyendo la nostalgia Me pareció súper cool que hayan puesto a Tobey Maguire y a Andrew Garfield Aunque algo que no me pareció mucho aquí, al menos en Latinoamérica, el doblaje latino Es que hayan cambiado a Daniel Ramírez como doblador de Tobey Maguire Tiene una esencia muy distinta, pero en general todo está súper padre Yo soy muy muy fan de estas películas Desde el hombre araña soy fan, es mi superhéroe favorito Y el segundo es Thor, creo que son los mejores superhéroes para mí Amigos, hemos llegado al final de este video Sé que me lo habían pedido desde hace mucho tiempo Querían ver la rutina que llevo El entrenamiento, la preparación, las comidas que hago Honestamente estoy muy contento porque esta es la primera vez que hago un videoblog personal Y espero que les haya gustado mucho Pero si ustedes tienen más dudas aún, déjenlas en los comentarios Y las voy a responder en un próximo video Asimismo déjenme en los comentarios si les gustaría que detalle más a fondo los entrenamientos que llevo Y los pueda subir para que ustedes también los hagan Desde los de cardio hit hasta los de hipertrofia en el gimnasio Cómo divido mis grupos musculares Y por supuesto también la alimentación y suplementación No me queda más que agradecerles por ver este video Pedirles que dejen la manita arriba Y que se suscriban por supuesto Que es de vital importancia para este canal Y nuevamente les agradezco por tomarse el tiempo de ver este videoblog De ver un poco de mi rutina Ha sido un placer compartir con ustedes un pedacito de mí De mi vida Y pues nada amigos, nos vemos en un próximo video Les mando un fuerte abrazo Saludos Y no se les olvide tomar mucha agüita y descansar bien Es muy importante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!